Hola, ¿cómo estás? Soy Maite, de Centro de Estudios Maite López, tu canal de matemáticas, física, química y lengua española. Hoy te voy a hablar precisamente de matemáticas, del teorema de Pitágoras, ese teorema que tanto utilizamos, sobre todo en los ejercicios de geometría. Vamos a ver cuál es el teorema, haremos unos ejercicios aplicándolo y para luego, más adelante, en este mismo vídeo, vamos a hacer ejercicios también un poco más complejos de figuras que no son solamente un triángulo, figuras planas, pero no únicamente un triángulo. Así que comenzamos. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es un teorema que relaciona los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, lo primero de todo, vamos a ver que un triángulo rectángulo se llama así porque tiene un ángulo recto de 90 grados. Ya sabéis que en cuanto a los ángulos, tenemos triángulos acutángulos, que es cuando los tres ángulos son agudos, obtusángulo, que sería cuando este viene hacia acá y el ángulo es obtuso, y por último rectángulo, cuando el ángulo es recto. Pues bien, cuando tenemos un triángulo rectángulo, vamos a ver cómo vamos a denominar a cada uno de sus lados. Los lados los he llamado A, B y C, pero es muy importante que el ángulo que está enfrente, ya veis, opuesto, del ángulo recto, este es el lado más grande, y este lado se llama hipotenusa. Los otros dos se llamarían catetos. Entonces, tenemos una hipotenusa, el cateto 1 y el cateto 2. Pues bien, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Dicho de otra manera, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Y de aquí podemos despejar cualquiera de los tres lados. Que conocemos los dos catetos, sacaremos la hipotenusa. Que conocemos la hipotenusa y uno de los catetos, pues despejaremos. Lo vamos a ver claramente con estos ejemplos. Fijaros, en este triángulo rectángulo yo conozco los dos catetos, ¿verdad? Y lo que no conozco es la hipotenusa. Entonces me planteo la ecuación que me dice hipotenusa al cuadrado, X al cuadrado, igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Aquí sí queda igual empezar por uno y luego el otro, o el otro y luego el uno, porque son catetos los dos. ¿Vale? Entonces 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Vamos a ir poco a poco resolviendo esta operación. 3 al cuadrado sería 9, 4 al cuadrado sería 16, y 9 y 16 es 25. X, por tanto, es la raíz de 25. Una cosa muy importante, que a veces me encuentro con alumnos que me lo hacen, y ahora te lo quiero explicar, es lo siguiente. Fíjate, hay gente que cuando llega aquí pone esto. Está muy bien, ¿eh? Raíz. Y pone 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y si en vez de 3 y 4 yo tengo una letra, mucha gente dice cuadrado se va con la raíz. Y eso no es verdad. Tenemos que darnos cuenta que primero haré la suma, porque cuando en una raíz hay una suma o una resta, no puedo simplificar los cuadrados con la raíz. Estos solamente se simplificarían en caso de producto o división. Pero cuando hay una suma o resta, primero hacemos 9 más 16, que es 25, y la raíz de 25, 5, que aquí por cierto no la voy a colocar. Entonces ya veis que de una manera o de la otra, la operación te tiene que dar lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver este otro. Aquí nos dan el lado que está enfrente del ángulo recto, que es el que hemos llamado hipotenusa. Conocemos uno de los dos catetos y el otro es el que nos preguntan. Entonces, vamos a ver. Tenemos al cuadrado, 13 al cuadrado, igual a cateto cuadrado, más cateto cuadrado. ¿Vale? Pues ahora, ¿qué crees que hay que hacer? Tenemos que despejar esto de aquí. ¿Vale? Puedo dejar esta x solita en este lado y pasar este al otro lado. Como está sumando, sería restando. Entonces, 13 al cuadrado es 169 y 5 al cuadrado, ¿qué pasa restando? 169 menos 25 serían 144. Y de aquí despejamos la x, que sería la raíz de 144. En muchos problemas de matemáticas, cuando hago una raíz, ya sabéis que colocamos más menos. Pero aquí, como estamos hablando de geometría, no tiene lógica que digamos que la raíz es 12 y menos 12, porque un lado negativo no existe. Un triángulo siempre va a tener sus lados con una magnitud positiva. Si aquí me hubieran dado unidades, imagina que es un problema de geometría. Y tengo 13 metros, 5 metros, pues x serían metros. Vamos a continuar, un paso más adelante. Mira, a veces el triángulo rectángulo viene un poco camuflado. No me lo dan con la posición que conozco, no me lo dan así, y me lo dan de esta manera. Es exactamente lo mismo. Lo que ocurre aquí es que el ángulo recto tengo que identificarlo. En cuanto yo lo tengo identificado, sé que lo que está enfrente, o sea, este 25, sería la hipotenusa. Esta es la hipotenusa, pues estos dos son catetos. Y tenemos que hipotenusa al cuadrado, 25 al cuadrado, es cateto al cuadrado, 15 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Y ahora opero. 25 al cuadrado, 625, igual a 15 al cuadrado, 225, más x al cuadrado. Como está sumando, pasamos restando. 625 menos 225, igual a x al cuadrado. Y x es la raíz de lo que da esta operación, que es 400. La raíz de 400, 20. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de aplicar este conocimiento del teorema de Pitágoras en figuras planas. Y he preparado, pues unas poquitas. Vamos a ver. La primera es este rombo. Fíjate que me dan la diagonal pequeña y la diagonal grande. Y lo que me piden es al lado. Las dos diagonales se van a cortar formando un triángulo. ¿Vale? Lo veis, cuatro triángulos en este caso. Pero esos triángulos son rectángulos. Entonces, ¿qué ocurre si yo cojo uno de esos triángulos? Pues aquí tengo el ángulo recto. Si esto era 8, ahora esto va a ser 4. Y si esto era 12, va a ser 6. Y ahora ya queda muy claro. Esta es la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado. Disculpa. Es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. L al cuadrado es 16 más 36. 16 y 36, 52. Luego, L es la raíz de 52. Podemos dejarlo así. Podemos sacar fuera de la raíz lo que se pueda o podemos utilizar la calculadora y decir lo que eso da exactamente. Bueno, si sacamos fuera sería 2 raíz de 13 y si queremos decir la solución con decimales sería 7,21. Depende de lo que vaya el problema pues me puede servir desde dejarlo así, sacar todo lo que se pueda de la raíz, que eso yo siempre lo aconsejo o ponerlo en decimales. Vamos a otra figura. Mirad, esta es un clásico. Esto es un trapecio. ¿Vale? Entonces, este trapecio es un trapecio rectángulo porque veis que aquí tiene los dos ángulos rectos. Ya sabéis que un trapecio es una figura cuyas bases pues son paralelas pero luego los otros dos lados pues no. En este caso lo que vamos a hacer es una especie de traslación. Fijaros, yo tengo la base grande, la base mayor, la base menor, el ángulo lateral que ya veis que está inclinado y este ¿vale? Que forma 90 grados con las bases y es como si fuera la altura del trapecio. Este lo puedo llevar aquí y si lo llevo aquí esto sigue siendo x. Ahora bien, ¿cuánto es esto? Piénsalo. Si esto es 17 y esto es 11 aquí tenemos la diferencia. 17 menos 11 y 17 menos 11 es 6 con lo cual nos encontramos con este triángulo de 10 x y 6 y aquí está el ángulo recto. Pitágoras de nuevo. ¿Ves como es muy fácil? 10 al cuadrado hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. 36 más x al cuadrado. Paso esto restando 100 menos 36 64 y x es la raíz de 64 que es 8 ¿Que me lo hubieran dado con medidas? Pues si son centímetros pues 8 centímetros. Y última figura. Os he puesto un triángulo y diréis bueno pues un triángulo es una figura muy sencilla pero con la idea de que penséis que cuando por ejemplo yo tengo un hexágono un pentágono cualquier polígono yo lo voy a poder dividir en triángulos con lo cual esta es una figura muy poderosa que vamos a utilizar mucho. Mírame. Yo tengo este triángulo del que conozco la altura y uno de sus lados. Imagínate que es un triángulo en este caso no lo he dicho es un triángulo con dos lados iguales y uno desigual ¿Vale? 5, 5 y X ¿Vale? Pues en este lado en este tipo de triángulos que tiene dos iguales y el otro pienso que es desigual sabéis también la clasificación puede ser equilátero puede ser isósceles o puede ser escaleno en este caso es isósceles. Bueno pues tenemos que calcular lo que vale la X ¿Vale? ¿Cómo busco aquí un triángulo rectángulo? Pues lo vemos claramente ¿No? Así ¿Vale? En esta figura tengo aquí un 5 tengo aquí un 4 y esto ya no sería X sería X medios la mitad de X entonces de nuevo hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado 25 igual a 16 más X cuadrado entre 4 podemos hacer con un denominador el 4 25 por 4 100 16 por 4 64 muy sencillo y ahora este 64 pasa a restar hago la operación 36 y por último la raíz X sería la raíz de 36 que es 6 con lo cual X es 6 si aquí la pregunta fuera por ejemplo dime cuál es el área de este triángulo ya tendríamos base por altura partido de 2 entonces ya veis la aplicación que tiene este tipo de el teorema de Pitágoras dentro de estos tipos de problemas de geometría bueno pues espero que este vídeo te haya gustado de ser así te agradezco mucho que me des un like que me ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de material espero verte en el próximo vídeo hasta entonces un abrazo nos vemos en la siguiente clase